La llegada del Dr. Sota, bienvenidos, generó un nuevo fenómeno en los matinales, ya que por estos días hemos visto como los demás espacios matutinos copiaron la fórmula. Y hoy cada uno tiene a su propio especialista hablando de esta nueva forma de ver la medicina. En su sección, ¿Por qué te sirve? del matinal Muy Buenos Días, debutó el Dr. Daniel Sánchez, psicólogo que estuvo cerca de una hora hablando de las claves para alcanzar la felicidad plena. Relato que si bien no llevó al espacio al primer lugar de sintonía, sí le dio buen rating y encantó a las redes sociales. Es que tenemos como distintos, no sé si hay uno puntual de base de medicina integrativa, pero tenemos psicólogos, tenemos broncopulmonar, tenemos neurólogos, hay distintos doctores. Este periodo, cuando los materiales son tan largos, obviamente que creo que el abanico de temas es posible ampliarlo. Dentro de esas posibilidades están los clases de temas de medicina o medicina alternativa. De verdad es un camino distinto de la medicina tradicional, entonces de verdad como camino distinto, lo valido, sí, exactamente, sí. Me interesa saber un poco más. Es que actualmente tener a estos especialistas que hablan de la medicina integral y de vida sana a partir de lo emocional y el bienestar son grito plata y sinónimo de muy buena sintonía. Ejemplo es lo que pasa con Bienvenidos, que alcanza fácilmente picks de 10 puntos cuando está hablando el Dr. Soto. Como persona común y corriente, por supuesto que me sorprende, buena onda, puros mensajes de agradecimiento, de muy buena onda. De ganar bien profundo para cantar todo. Y chuta, que me salven en las ferias divertido. Buena onda, yo lo tomo con mucha calma, con humildad como me corresponde. Mucho gusto, los últimos días está siendo relegado al segundo lugar de sintonía, pero en el intento por volver a ser líderes, incorporaron al Dr. Ramiro Cepeda, que habló de por qué nos duele el cuerpo, explicando que incluso tienen que ver las causas emocionales. ¿Te parece conocida la temática? Todas estas medicinas que antes eran de segundo plano, ahora pasan allá a ser importantes, así que yo no sé, creo que también son una especie de moda, digamos. Esto es una moda. Hoy día son los doctores, no hace mucho eran los que veían la suerte, veían muertos. Mañana serán, hoy día son los cocineros también. Mañana serán las odalijas que bailan, medias en pelotillehue. Seguramente cuando un médico le pega el palo al gato, los otros canales también quieren tener su médico que le pega. Pero es normal, es súper normal. ¿Qué te parece esta oleada de especialistas en los matinales? ¿Por qué será que buscan imitarse unos a otros? Ya chiquillos, tenemos Jessica Silvera que nos dan el clavo. Vamos a revisar rápidamente lo que opina nuestra gente, querida, que es el panelista desde la casa. Bien, Jessica Silvera, eso pensé esta mañana, haciendo SAP. ¡Qué buen! ¿Cuánto médico en la tele y yo esperando para una consulta? ¡Qué buen punto! ¡Qué buen punto, Jessica Silvera! Linda y feliz. Oye, pero es una tendencia y tal como la Pati Maldonado, la miente de calera. O sea, es todo, hacen cocina, todo, hacen medicina complementaria, medicina consciente, todos hacen gimnasia. ¿Se acuerdan en la época de los noventa, que los matinales tenían gimnasia en vivo? Y todos tenían... Israel Santana. Israel Santana, Claudia Miranda, Polaina, Maya, todos hacían eso a un horario. Sí, es verdad. Pero ¿sabes qué? A mí me pasa que creo que ese es uno de los defectos de nuestra televisión y que nosotros tenemos que... Pucha, tenemos que tomar conciencia de eso. Es parte de nosotros, de la industria, tomar conciencia de que no podemos estarnos copiando todo lo que a otros les sale bien. De verdad que eso agota a la gente y agota el recurso también. O sea, a ver, hay un doctor en particular que este tipo de medicina la ha puesto en el tapete. Una medicina que hace mucho tiempo que mucha gente sigue, digamos, ¿no es cierto? No es el primero ni será el último seguramente. Pero que de verdad me parece que empiezan a copiar todos la misma fórmula para terminar matando a la gallina de los huevos de oro. ¿Cuál va a ser la gracia después si todos hacen lo mismo? La verdad es que me parece poco original y creo además que como dice la amiga, por favor, los médicos, que vayan a atender al servicio público. Ahí es donde se les necesita y están súper faltos de médicos. Constanza, ¿tienes algo que decir, Natita? Vamos con este mensaje que es de Connie. Todos se le copiaron a mucho gusto. Ellos fueron los primeros con el doctor Rodolfo Neira. Copuchas, intrusos es nuestro hashtag. Intrusos le contestó y dice exactamente lo que me voy a leer. Pero no lo dejaban ni hablar. XD. Esa fue la respuesta de intrusos. A que lo que ya no le vieron cabida. Pero yo siento que esto es una moda. O sea, tuvimos la moda de los tarotistas, numerólogos, videntes. Oye, todavía sigue algo de eso, algo queda. Pero es una moda muy positiva. O sea, ver doctores enseñando que la educación con respecto a la salud esté de moda me parece que es buenísimo y que la gente esté escuchando. Y por ejemplo, yo les mencionaba ayer, o sea, que el doctor Soto esté haciendo autopalpación con 10 puntos de rating. Y que las mujeres estemos aprendiendo a comérselo en casa. Creo que es una tremenda contribución. Así que, dedo para arriba para todas estas modas que son educativas para la gente. Y sobre todo considerando los antecedentes que tenemos en cáncer de mama en Chile. Todos los días cuatro mujeres mueren de esa enfermedad. Hoy, en el 2017, en nuestro país. Yo estoy de acuerdo con la Nath, Osvaldo. De que de alguna forma estamos despertando la conciencia a través de estos especialistas. Pero que también puede ser, como dice la Ale, que en algún momento lleguen a un punto de saturación. Entonces, ¿hay un puntazo en relación a la extensión del horario en pantalla del doctor Soto de bienvenida? Sí, o sea, durante tres horas estuvo un doctor. Mucha gente se metía entre medio. Pasaba una hora y media. Pues el doctor Soto probablemente estaba hablando de otro tipo de cosas. Y el que se seguía haciendo el mismo, ¿no? Entonces, ahí pasaba cuando la gente decía, ¿de qué está hablando usted, doctor? Me está hablando de sentimientos y necesito una cura o algo que tenga que ver con mi tratamiento. Pero yo voy por el lado más que sí, que se copian algunas cosas. Es bacán cuando vemos, por ejemplo, una programación de noche como Brande con compañía en el Mega. Tenemos un programa cultural en el Luminense de Arlas. Tenemos la Divina Comedia. Hay variedad. Y eso es bueno, porque cuando damos vueltas, estamos viendo doctora cada rato, estamos saturando esto, nos aburrimos y vamos por otra moda. Pero, ¿sabes? Pero por lo menos acá lo que hace es que ayuda. O sea, yo creo que si tú le decías a alguien, ¿cuál es el principal? Lo único, lo único. ¿Hace el nuevo censo que viene? Lo único, Jen, que no quiero que se ponga de moda es lo de los pies. Bienvenida, por favor. Eso es asqueroso. No mostramos pies en la televisión. Los días viejos del doctor de los pies, creo, y eso no es muy bueno, no es muy bueno. No, es que yo lo que digo es que si uno hiciese la pregunta del censo, ¿qué es lo que más te preocupa en tu vida? Te podría apostar, mi cabeza, que la mayor cantidad de la gente diría mi salud. Salud, dinero y amor. O sea, de hecho, salud, salud, salud. Tenemos, Mike, el mensaje. Mira, nos está escribiendo nuestra amiga Kim. Dice, cansa ver lo mismo en todos los canales. Que a mí ya me aburrió, por eso ahora los veo a ustedes. Eso, y nosotros vamos a invitar al doctor Denzi para educar su canal. ¡No! Invítate al doctor Fahel. Concuerdo con lo que dice la Nati, la Jane, con lo que dicen todos básicamente de que es una moda muy positiva y se agradece. Ahora también destacar que Mega va un paso más allá de esta moda solo en los matinales. Concuerdo con el tweet anterior de que ellos inician esto. Pero además ellos tienen un programa especial ahora de cómo el alimento, ¿cierto? Te influye en tu vida de esta medicina. Súper alimento. Súper alimento que va lo del bloque de la tarde, de los días sábados, historias que nos reúnen. Ah, pero lo dan hace tiempo y ya entre medio las noticias. Y ahora lo llevaron como programa. Carola Besamart. Como programa justamente a historias que nos reúnen, donde ellos dan un pasito más allá. Que es positivo porque además el sábado en la tarde es un momento donde podría estar con la familia. Puedes entender ahora en la mañana no están los niños, que creo yo, para donde se tiene que enfocar esta medicina. Adquirirla desde pequeño. Entonces, es una moda que no les veo nada negativo. Que aburra me parece difícil a diferencia de los fantasmitas que se vean en la televisión. Como dice Pati Maldonado, tirándole un palo, siento yo a las medias de su mismo canal. En algún momento de su mismo matinal. Esta moda es difícil que aburra, porque siempre uno va sabiendo más. Y lo no es como aburra. Pero además de eso, hay un Twitter. Clave Schmidt. Verónica Cárdenas. A ver, ¿qué dice la Verito? ¿Dónde está Vero? A ver, ¿qué dice la Verito? Dice copuchas intrusos. Pero el de TVN no se parece a los otros. Pero justamente, Vero, era lo que quería plantear. Porque, a ver. ¿Qué es este señor? Es pariente. El Daniel Sánchez. No son parientes, por si acaso. Dios, no es mi monstruo. Y este caballero me gusta mucho. Y primero tengo que decir que el tema de los doctores y todo está desde que el buenos días a todos existe. Claramente son momentos, van, vienen y la gente es la que decide en la casa qué es lo que quiere ver. Pero sí tengo que destacar a Daniel Sánchez, porque es un hombre que me gusta lo que él hace. Porque yo creo que si, a ver, si hay algo por lo que nosotros como sociedad nos debemos preocupar es justamente la cabeza, la mente. Es tan caro poder ir a un psicólogo, a un psiquiatra. En el fondo, hoy en día estoy viendo un hombre que hace como una terapia en vivo, que yo creo que lo deben de estar probando mucho, porque ha funcionado. Y habla, por ejemplo, y pone incluso a los panelistas que están en el matinal en un jaque, ¿cierto? Le hace preguntas que logra una emotividad y una sensibilidad que va más allá de lo que es la medicina, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad. Los problemas mentales para mí tienen una importancia mayor en mi vida. Entonces, creo que ahí es donde, por ejemplo, él dice qué es la felicidad, o qué es para ti, o para ti, dónde tú puedes ser. Y me gusta, creo que es otro tipo de experimento, por decirlo, ¿no?, dentro del matinal, que creo que lo están probando y que está funcionando. Y a mí me parece muy bien, como dice la Nati, siempre los doctores, los médicos van a hacer un aporte a la sociedad. Pero también me gustaría ver justamente, y por eso destaco a este doctor Daniel Sánchez. Primero, me encanta su facha, tiene un estilazo y me gusta, me seduce como visualmente. Y además, las terapias que él hace en vivo me parece que son sumamente necesarias, incluso para nosotros cuando estamos en la casa, ponerlas en práctica en nuestra mesa. Bueno, creo que es muy necesario. Qué bien lo que estás señalando, creo que estás aprendiendo.